Hay muchas cosas que parecen imposibles, pero cuando todos somos el cambio, todo empieza a cambiar. Y lo que era imposible se vuelve posible. Cambia el hospital y eso cambia la salud de la gente. Cambian las escuelas y eso cambia la educación de tus hijos. Cambia la granja y eso cambia el hogar de los abuelos. Cambia tu calle y eso cambia tu barrio. Llegan las carreras universitarias para que puedas estudiar acá, en tu pueblo. Y eso, eso te cambia la vida para siempre. Y si a pesar de los problemas del país, de la inflación, de la crisis, conseguimos tanto, ¿por qué vamos a parar ahora? No, no vamos a parar. No vamos a retroceder. Que nadie te diga que somos un pueblo demasiado chico para pensar en grande. Ahora vamos por más. Más cambio y más futuro para todos. Hay un plan. Y cuando hay plan, hay futuro. MC Viamonte, Canal Digital. Te brinda día a día toda la información que necesitas. Noticias, deportes, cultura, educación y más. Todo lo encontrarás acá. MC, Canal Digital. Contactanos al 2355-453-463. Búscanos en redes. Facebook, MC Viamonte. Instagram, MC-Viamonte. YouTube, Mi Ciudad Viamonte.